Hola, bienvenidos a tu programa favorito, salvando vidas de cuatro patas. Es una colaboración de la Universidad Privada Sonja Botista y la Clínica Veterinaria Mi Mascota. El día de hoy tenemos el caso de Negrito. Es un perrito rescatado, el cual se acerca a la Clínica Veterinaria por problemas de salud aparentemente graves. Vamos a ver en el transcurso del programa qué es lo que sucede con él. Hola, bienvenido Adrián. Gracias, cuéntame, Sarín, ¿qué sucede? ¿Qué ha pasado? Doctor, en este caso, Negrito es, bueno, Adrián, su dueño, nos informa que tiene una pequeña herida en la cabeza y se lame mucho sus partes y está parece que orinando sangre. El perrito lo ve un poquito de caído porque se lo ha encontrado en la calle y él desea adoptarlo. Qué bueno, pues son perros que realmente necesitan el apoyo de alguien, de una persona, para poder salvarlos. Vamos a hablarlo, vamos a hablar de su inspección, su perpación, su perconcibio, más protección y de hecho unos análisis para saber qué es lo que tiene. ¿Sí? Comenzamos. Sí, doctor. Mira, Adrián, me preocupa bastante porque le veo, pues dice, garrapatas, le infectó garrapatas. De hecho, me hizo un perro de la calle y en la calle escucha garrapatas en los parques, ¿sí? Y esas garrapatas pueden traer enfermedades como, por ejemplo... La erliquia. ¿Qué otro ejemplo? Anaplasma. La diuclea y la enfermedad del aire, sobre todo lo que es la erliquia y la plasma, que son riquexias conocidas como hemoparásitos, o parásitos de la sangre, posiblemente lo pueden tener. ¿Y esto qué sucede? En la erliquia, por ejemplo, ¿cómo se alimenta la erliquia? ¿Qué es lo que sucede con el perrito? La erliquia se alimenta de sus plaquetas, de sus glóbulos rojos. Son producidas por la picadura de las garrapatas, y las garrapatas las encontramos en los parques, en los jardines de nuestras casas, en las veredas. ¿Y cómo podemos evitar esto? Que se lleve un control adecuado de las desparasitaciones. Muy bien, así es. Y eso sería una de las causas que puede ser. Lo que me preocupa ahorita, que le hemos hecho la inspección, la palpación, me preocupa mucho, muchísimo, que la próstata, la palpa, aumenta el tamaño y tiene en el perrito el TBT, el tumor venido transmisible. De hecho, este perrito ha seguro tenido contacto con una perrita enferma, y se ha contagiado de un linfogarambuloma venido o tumor venido transmisible. Lo que vamos a hacer ahorita, en buena importancia, vamos a llamar ahorita a la doctora Ivette, a la doctora Claudia, para que le hagan análisis de sangre. Y es importante hacer esos análisis, porque es la única manera de llegar a un buen diagnóstico. Ustedes si hacemos buen diagnóstico, le daremos un buen tratamiento. Adrián, ya salió el resultado negro. Tenemos confirmado el diagnóstico de erliquia naplasma, con la parte del laboratorio IDEX. Y tiene una anemia microcítica nomocrómica. Este perrito que ha estado en la calle, lo que sucede, que ha estado con falta de hierro, un problema nutricional. Ya sabemos que tiene erliquia naplama, vamos a estabilizarlo. Y volvamos con el doctor Fernando, le va a hacer psicografía, para confirmar si tiene un tema en la próstata y su tratamiento para el tema del TBT. ¿Qué es el TBT? El TBT es un tumor veneno transmisible, olifograndoloma veneno. Este perrito, de hecho, cuando ha estado en la calle, una perrita enferma, lo ha contagiado esta enfermedad venérea. El tratamiento va a recibir subintristina, que es un fármaco que va a recibir unas dosis a la semana, por un mes, para poder estabilizarlo. Vamos a ver, trabajar con vitaminas. El antibiótico es importante, saber qué antibiótico le ponemos. Acá negrito, observamos en la cabeza, que tiene unas mordidas muy simples. Y aquí el problema es que aquí, las mocas se paran y salen los bolsaditos, que se conocen como el dolor de miasis. En la mano, tienen diferentes mordidas. Y acuérdate, Adrián, que los perros, en la boca, pueden tener una bacteria que se llama glucidio perfilis, y le pueden producir la glucidiosis. Entonces, vamos a hacer una buena curación, para ir ganando tiempo y ir medicando. ¿Estamos? Comenzamos, doctores. Vamos a utilizar la virgen del cadero, que es un antiséptico, y el bolsadero para el problema de la miasis. De la mordida, con sus huevos. Entonces, procedemos a usar la hemorragia. Ya está medicado, ya está, no va a tener ahorita dolor, la fiebre se está cortando, y ya lo estamos iniciando, suplemento para ir la erigida. Vamos a usar la hemorragia y vemos que sale el resultado de la hemorragia. Fernando, ¿cómo está? ¿Qué contraste con negrito en la hemorragia? ¿Qué tal, doctor? Mire, acá vemos a negrito que, primero, lo más resaltante es el vaso, el incremento del vaso, que normalmente debería estar flanco izquierdo, está hasta la parte caudal, digamos, del abdomen, y cruzando la línea media, trasladándose al abdomen derecho, que eso es claro de alguna patología que pueda tener. A ver, lo siguiente, la próstata. Ya me había comentado que había tenido algún problema con un tumor venero que podía tener ahí. Bueno, ya salió de ese cuadro, pero sí encontramos la próstata aumentada de su tamaño. El volumen prostático está aumentado y tiene algunos focos anecogénicos, que significan que son unas manchitas con un poquito de líquido, que podría ser compatible con una hiperplasia prostática o algún proceso neoplásico. La próstata tiene una, digamos, una influencia hormonal por los testículos, entonces, una vez esterilizado, ya no hay influencia hormonal y la próstata va disminuyendo de tamaño. Excelente, doctor. ¿Qué más encontraste? ¿El hígado? ¿Cómo lo viste? El hígado también se observa alterado en la ecogenicidad y el tamaño. O sea, llega a sobrepasar, digamos, el último borde de las costillas y la ecogenicidad, digamos, el color en comparación al vaso y en comparación a la corteza del riñón, está más clara, digamos, más brillante, ¿no? Para que podamos entender. Y eso es claro de una patología. Ahora, como me comentó, que tenía la enfermedad líquida, anaplasma, puede ser secundario a eso. Y qué importante trabajar con análisis. Como siempre les digo, si ustedes hacen en equipo un buen diagnóstico, haremos un buen tratamiento. Estamos listos y preparados para hacer la castración. Es muy buena la pregunta. De hecho, que el protocolo se ha indicado lo que es la micristina, ponerlo como refuerzo para poder evitar que la impropia sea, pero lo que hace todo el trabajo es la castración, que estamos haciendo ahorita. Es el que va a desarrollar todo el proceso. Equipo, hemos culminado, ahorita vamos a ponerle su cicatrizante. Importante siempre, recuerden, antes de operar un paciente, estabilizar al paciente, por favor. Porque este paciente viene extra limpia, anaplasma, tiene un daño hepático, con el mismo proceso, las plaquetas muy bajas y miren, no veo sangrado. ¿Por qué? Porque no hemos logrado estabilizar primero al paciente. Pronto no hay un salario de la vacanza de habla. Gracias. Un aplauso por ustedes. Hemos llegado a la parte final de su programa, salvando vidas de cuatro patos. Muchas gracias a la colaboración de la Universidad Privada San Juan Bautista y a la Clínica Veterinaria Mi Mascota. El día de hoy tuvimos el caso de Negrito, un casito muy bonito. Hasta la próxima. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!